¡Hola amigos! Ya estamos aquí en La Conque y dentro de todas las actividades y sorpresas pues nos encontramos ni más ni menos que a Eugenio Spengler del Club de Ghostbusters de Guanajuato. Guanajuato, sí señor. Bueno, primero que nada, cuéntanos cómo ha estado La Conque, cómo lo has vivido y obviamente cuéntanos de la experiencia Stan Lee. Sí, pues esto ha estado increíble. Ayer mucha gente, hoy también demasiada gente y tuve la fortuna de pasar a Autógrafo con el señor Stan Lee, que es uno de los grandes y pues afortunadamente pude saludarlo hasta de mano. ¿Cómo la ven? Eso, bueno, después de tener la experiencia, pues sí se puede, ¿no? Y además él es uno de los dos afortunados en México que poseen un Ecto-1, Ecto-1. Pero a diferencia del otro que conocemos que tiene la versión Cadillac del ochenta y tantos, que es la que usaron en la nueva película, que se lo ganaron por un concurso oficial, aquí tenemos a un auténtico propietario de la camioneta Cadillac, 1959, la ambulancia Cadillac, ¿no? Entonces, pues cuéntanos la historia de este vehículo. Primero que nada, ¿cómo es que te haces de un Cadillac? Sí, bueno, yo ya tenía la intención de buscar el vehículo y encontrarlo fue lo difícil, pero es de esas veces que, pues lo decretas. Yo tenía tantas ganas del carro que a lo mejor lo llamé con la mente. Entonces vino a mí porque un amigo que vendía un Cadillac más reciente me informó de quién lo tenía y que incluso se lo habían ofrecido a él en venta. Entonces él me pasó el contacto. Este carro, 59, nunca se anunció en sitios de venta de autos. Fue una venta entre amigos y me tocó, me tocó la suerte de encontrarlo. Como no lo promovieron mucho, pues no hizo mucho ruido. Entonces yo pude llegar al carro y nadie lo había comprado. Todavía tuve la fortuna de encontrar el coche. ¿Hace cuánto tiempo lo compraste? El coche lo compré y lo pagué exactamente un 25 de mayo del 2015 y ya va a ser dos años con el coche. Ok, es bastante reciente que tienes este auto. ¿Nos quieres comentar cuánto pagaste por él? Bueno, esa información, como dijo el Dr. Beckman, no puedo revelar eso. Ok, bueno, pero este carro llegaba en un color vino, me parece. Ya lo restauraste, lo pintaste, lo hiciste a la imagen del Ecto 1. Sí, el coche era negro, su pintura original y ya está. Como sale en la película por primera vez. Sí, de hecho fue una historia más o menos similar. El carro era funerario y el de la película también era una carroza fúnebre. Entonces tiene fantasmas incluidos, lo más seguro. Y bueno, tienes una foto por ahí, ¿no? Para mostrarnos el vehículo, en lo que les mostramos a otros cosplayers. Por ahí anda Falcon con Black Widow. Está muy padre su cosplay. La verdad es que está muy padre. Y ha habido muchos, mira, aquí están haciendo como... Como están preparando algo así como su Flash Mob. Están haciendo así como lo de Beetlejuice. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, aquí está el Ecto 1. Pues ahí fotografiado, está a un lado de una máquina de vapor, conocida como la Fidelita. Esa máquina se encuentra en la ciudad de Acámbaro, en Guanajuato. Y se fabricó ahí mismo, en la ciudad. Esa máquina fue hecha aquí en México. Y fue hecha ahí, en esa ciudad. Y está hecha la comparativa. Una locomotora, ¿cuánto mide? ¿Y cuánto mide el Ecto 1, no? O sea, es lo que siempre hemos dicho, que este tipo de carros no pagaba tenencia, pagaba predial. Sí, el coche tiene una longitud exacta de 6 metros, 33 centímetros. Guau, es una casa rodante. Ese sí es un RB. Bueno, muchas gracias Eugenio Spengler por acompañarnos, por compartir nuestra experiencia. Nosotros seguimos aquí en Conque. Esto es Juegos Juetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!